Música Falsas, a su saldo ya me pasas Con las cuales pretendiste a mí las puertas de la gloria Falsas, a su saldo ya me pasas El afecto que fingiste, del calor que recibiste Nada queda en tu memoria Y ya tú ves yo sigo cantando para decir lo que siento Y ya tú ves yo sigo creando y tengo mis fundamentos Y ya tú ves yo sigo soñando aunque otro se va riendo Pero detrás de ti va quedando y yo la vida subiendo Música Mírate en el espejo y saca la cuenta Estás vacío y ahora no acertas Tú me engañaste sin reflexión Música Nunca la luz fue tuya, nunca fue propia Fuiste un reflejo, fuiste una copia Tú me robaste la inspiración Falsas, a su saldo ya me pasas Con las cuales pretendiste a mí las puertas de la gloria Las puertas del firmamento nos abren con tu dinero Las abro yo cuando quiero Yo soy el del sentimiento Yo soy el del sentimiento Soy el dueño del sabor Fluye libre por mis venas Las notas del corazón Las puertas del firmamento nos abren con tu dinero Las abro yo cuando quiero Yo soy el del sentimiento Tiene el leopardo su abrigo En el llano frío y seco Yo tengo como el leopardo Estampa y fiel de sonero Música Las puertas del firmamento nos abren con tu dinero Las abro yo cuando quiero Yo soy el del sentimiento Lágrimas negras Lágrimas negras me dotan Muy dentro del corazón Haberte creído sonero y amigo Sin tener tu corazón Las puertas del firmamento nos abren con tu dinero Las abro yo cuando quiero Yo soy el del sentimiento Y es bien lo que te digo Para cantar un rico son Tiene que haber sentimiento Tiene que haber corazón Sentimiento Ahora poncho Sentimiento A repartir Sentimiento Dime Sentimiento 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 Las puertas del firmamento nos abren con tu dinero Las abro yo cuando quiero Yo soy el del sentimiento Yo soy el del sentimiento Yo soy el del sentimiento Del cariño Profesado Del respeto que te dieron Lo echaste todo al olvido El ego te dejo ciego Las puertas del firmamento nos abren con tu dinero Las abro yo cuando quiero Yo soy el del sentimiento Yo soy el del sentimiento Yo soy cantante sonero Yo soy cantante sonero Mi garganta es para el son Yo le canto a todo el mundo Me nace del corazón Las puertas del firmamento nos abren con tu dinero Las abro yo cuando quiero Yo soy el del sentimiento Yo soy el del sentimiento Entonces voy a encarar tu dinero Yo soy el de mi Y para me quiero Y para mi Que holde El monatan Y para mi En gaat Que vocem Gracias por ver el video.